Lo que sí hay que hacer es notar a todos que la aprobación de los protocolos no significa una autorización para que todos salgan. No se está abriendo la puerta para que salgan todos y hagan, ya aquí salió el protocolo y estoy ya listo para hacer. No, lo que tienen que hacer todos los equipos, incluidos los equipos de la selección, el Bolívar y el Wilstermann, si ellos ya tienen sus protocolos, tienen que adecuarlos a los protocolos aprobados. Eso a través de la Federación de Fútbol tienen que ir al Viceministerio de Educación y Deportes para que puedan hacer un checklist y verificar si están cumpliendo con todas las normas establecidas en los protocolos. En realidad el protocolo que se ha aprobado no es para el Bolívar ni para el Wilstermann, es para todos. Entonces todos deberían ir poco a poco, ir adecuando prácticamente todo, porque no todos van a entrar en competición. Y entonces tienen que ir adecuándose paulatinamente dónde van a entrenar, cómo van a entrenar, cómo van a hacer el tema médico, que tiene que ser avalado por la Sociedad de Medicina Deportiva, todo eso. Entonces ellos tienen más tiempo para adaptarse y cumplir más bien con toda la norma. Los que sí están apurados son los que tienen que competir y ellos sí tienen que hacer las cosas más rápidas. En cambio, ellos tienen el tiempo, inclusive porque una adecuación de una infraestructura tiene un costo. Inclusive para entrar a entrenar también tiene un costo, porque también en cierto tiempo tienen que estar los jugadores aislados para no estarse contagiando entre ellos. Entre que van de la casa al entrenamiento y del entrenamiento a la casa pueden contagiarse y después meter el contagio al equipo. Entonces hay que tener muchos cuidados. No es tan fácil como parece todo este tema. Otras cosas que tenemos que ver es que todavía está vigente el decreto que dice que está prohibido las competiciones deportivas. Entonces hay que ir a adaptarse. ¿Por qué se ha soltado un poco esto? Para que no el momento que se libere, digamos, de las competiciones no estemos empezando. Ya tenemos todo hecho. Vayan adaptándose todos para que el momento que sea liberada y pueda volver la actividad deportiva ya tengamos todo, porque el virus se va a quedar por varios años. Gracias por ver el video.